¡Alguien tiene que hacerlo! Alguien tiene que dar el primer paso por ti. ¿Siempre quisiste saber más? Ahora tus preguntas tendrán respuesta aquí, en Operación Retorno. Continúas en Operación Retorno, quedan 17 minutos para que alcancemos las 10 de la noche. Llega el momento de entrevista y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema solidario y esperamos que nos escuches y sobre todo participes. Efectivamente, Esther, porque siempre estamos pendientes de los que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Y hay un montón de artistas y de gente que se involucra con causas solidarias. Por eso vamos a hablar hoy de un concierto que tendrá lugar el próximo 2 de marzo, la próxima semana. Y alguna de las personas que va a actuar ha estado aquí recientemente, ICIAR. Y bueno, tenemos al teléfono para hablarnos de ello a Pablo Gianes, que es el presidente de Holistic Pro África. Y le damos las buenas noches y la bienvenida, por supuesto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. Bienvenido. Muy buenas noches, con muchas ganas de hablar con vosotros y muy contento, ¿verdad? Tenemos muchas esperanzas en la fiesta que vamos a hacer y muchas ganas de disfrutar. Y bueno, de oír a ICIAR, entre otras cosas. ICIAR estuvo por aquí recientemente y nos contó que participaba y dijimos, pues, ¿cómo no vamos a darle cobertura a este dato? Que además es para ayudar a los niños discapacitados y marginados de África, ¿verdad? Cuéntanos un poquito qué hacéis en la ONG. Exactamente. Holistic Fisioterapia Pro África, pues, nació hace siete años, fruto de un viaje que hice a Etiopía, donde conocí a Ángelo Laran, que es un misionero vasco que lleva ahí ya casi 20 años, 20, 21 años. Y bueno, yo me enamoré espiritualmente de él y vi que había muchísimas necesidades con los niños discapacitados o con necesidades especiales. Yo mi niño también es discapacitado y cuando vi allí las condiciones en las que estaban, pues, se me cayó a los pies y, pues, tuve unas ganas tremendas de ayudar. Y la verdad es que en siete años hemos conseguido, bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Ha cambiado mucho todo. Tenemos proyectos de formación para sanitarios. Bueno, empezamos tratando a los niños. Luego vimos la necesidad de formar los fisios porque casi no había fisios. Luego ahora nos hemos dado cuenta que los niños no llegan porque los padres y los sanitarios se dan cuenta de que tienen problemas cuando ya tienen cuatro años y te dicen, es que no anda, o es que, ¿qué pastilla le doy para ayudarle? Y, pues, entonces, ahora estamos en esos proyectos de formar a sanitarios, pediatras médicos. Y, bueno, hemos hecho muchas cosas. Construí una clínica ahí en el Tigray, en el norte de Etiopía, y ahí andamos. Bueno, qué de cosas. Además, como tú decías, si tienes un niño que está en la misma situación, todavía te sientes más reflejado, ¿no? Pero encima allí las necesidades son mayores. Sí, ahí el principal problema que hay es que no hay cultura de ayuda a las personas con necesidades especiales. No hay cultura. La verdad es que las condiciones del país en los últimos años han mejorado bastante. Aún así, este año está habiendo una sequía brutal. Yo acabo de llegar ahora mismo de viaje hace nada, hace dos semanas. Y, bueno, la época de sequía llega hasta mayo. En junio empiezan las lluvias largas, que llaman ellos. Y hay problemas. Y yo en mayo va a ser dramático. Pero, bueno, los niños discapacitados allí, con necesidades especiales, se consideran, por la cultura local, que son ortodoxos, como una maldición. Y la verdad es que en nuestra región están muy escondidos, en sus casas. Y, bueno, nuestro afán fue sacarles de allí, tener un lugar común donde tratarles, que las familias vieron que no estaban solas, que había más gente como ellos. Y, en ese aspecto, nosotros en nuestra zona, en la ciudad donde trabajamos, en Bucro, y en las zonas rurales de alrededores, en Negás, en Águla y demás, ha cambiado la cosa muchísimo, muchísimo en dos o tres años. Hoy nos alegramos. Y la verdad es que es una gran alegría. Yo a veces no me lo creo. Llego allí y digo, pero qué cantidad de niños hay. ¿Dónde estaban? Qué bien, ¿dónde estaban? Es que, como tú dices, los tenían escondidos. Ha sido difícil convencer a los padres de que esto no pasa nada por tener un niño con otras capacidades, que no es como el resto. No pasa nada. Lo que pasa es que también su cultura, me imagino que os ha costado mucho ayudar a esos niños, pero también a los padres, ¿no? Es muy complicado. Yo a veces me doy cuenta con pequeños detalles. Yo, por ejemplo, hace este mismo viaje, nos llegó un niño por un cloud food, que es un pie equino, para tratarle, y le dimos su sistema genital, la colita y tal, y la tenía fatal, fatal, fatal. Y eso era de simplemente a los niños allí, a las niñas, es muy habitual las ablaciones o castraciones o, o sea, las lesiones de las genitales según nacen. Y yo, ahí es cuando te das cuenta y dices, bueno, es que son cosas que a nosotros nos sorprende mucho, pero allí es normal. Y digo, joder, si con esto es así, imagínate con otras cosas como la discapacidad. Pero la verdad es que no nos ha costado mucho convencer a las autoridades, a los profesionales y a las familias, porque la verdad es que poco a poco con el cariño que ponen todos los voluntarios y el hecho de estar ahí siempre ayudando y al final te toman, la verdad es que te cogen cariño y se dan cuenta que les quieres ayudar y la verdad es que no nos ha costado, yo pensaba que nos iba a costar muchísimo más, iba a ser mucho más complicado, y no, no ha sido así. Y yo digo que ahora mismo, si es normal ver personas que vienen por sí mismas a nuestra clínica de fisioterapia, al Hospital de Bucro. Y antes, ¿no? Antes teníamos que ir a buscarles con el buró, el Ministerio de Asuntos Sociales, teníamos que ir casa por casa, de hecho el último censo fue casa por casa. Y bueno, hemos conseguido muchas cosas y eso hace pensar que en cualquier parte del mundo se puede hacer. Seguro que sí. Con cariño. ¿Cuántas personas trabajáis ahora mismo en la ONG desde estos siete años? Bueno, trabajar no trabaja, bueno, si ya empezamos a tener alguna salaria, pero en principio somos todos voluntarios. Quisimos hacer un calendario solidario que hemos hecho este año y la verdad es que yo me quedé frío cuando vi que eran 32 personas las que ya habían ido colaborando activamente. Yo no me lo creía, digo, pero bueno, tanta gente. Sí, sí. Yo creo que hay que hacer las cosas y le damos un extra payment y ese es el único salario que tenemos en Etiopía. Y aquí hemos empezado a tener también una pequeña salariada o empezar a dar una pequeña ayuda también por el trabajo de Laura Sanz, que es para el voluntariado. Pero bueno, la verdad es que el fondo, el corazón de la ONG somos todos voluntarios y pues nuestro lema es juntos somos más, somos muchos poquitos y que intentamos sacar esto adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que antes la ONG pues era muy pequeñita y yo siempre iba como a darle a un bebé un biberón y le das un biberón todos los días y iba tirando, pero ahora hemos crecido tanto, tanto, tanto. Vamos a hacer tres proyectos de formación diferentes en verano, en tres universidades diferentes. En Mekele, en Gondar y en Addis Abeba. Estamos con la clínica de fisioterapia que hemos construido, la primera clínica de fisioterapia para niños con necesidades especiales. Tenemos programas de órtesis, tenemos programas de deporte y de repente pues tienes un niño que ya no es un bebé, es un niño enorme y claro, necesitas ayuda si necesitas financiación. Por eso también lo de la fiesta del 2 de marzo en la Sala del Sol que es lo que es para intentar captar amigos. Nos han dado la utilidad pública y queremos aprovecharlo pues para a ver si hay muchos amigos que nos quieran ayudar. Bueno, la Sala del Sol el día 2 de marzo, el próximo miércoles si no me equivoco. Y todas las personas supongo que van a actuar de forma desinteresada, de forma altruista. Cuéntanos, ¿qué vais a hacer esa noche allí? Porque va a haber muchas cosas a partir de las actuaciones. Pues bueno, sí, hay muchas cositas, hay muchas cositas y muy divertidas. Pues mira, vamos a empezar con Isia Arbaiza, que es esta persona maravillosa que ya está en tu programa y abrimos puertas a las 9 y ya no hay cuarto y ya va a estar recibiendo a todos los que lleguen, más o menos hasta las 10 menos cuarto, 10. A partir de ahí tenemos, la noche se llama de monólogos y buen rollito, entonces el buen rollito lo pone Isia Arbaiza y los Solistic Pro Africa Boys, que somos un grupo de amigos, que vamos a aprovechar, está en la Sala del Sol ahí para hacer un espectáculo, porque si no lo podríamos hacer en ningún otro lado. ¿Qué tipo de espectáculo, Pablo? Es una sorpresa. Ah, vaya. Porque están todos deseando saber y no voy a dar ninguna información. Que vayan. Y luego están los monólogos. Los monólogos los van a hacer Carolina Noriega y Charlie Ander, que son dos maravillosos monologuistas. En especial Carolina Noriega siempre, siempre nos ha estado apoyando en todas las galas, igual que Fernando Romay. Han sido nuestro padrino y nuestra madrina hasta ahora. Y bueno, pues ese es el plan, presentar nuestros proyectos, hablar de todas las novedades que tenemos, intentar sacar adelante el programa de amigos, tener muchos amigos. Intentaremos darle un empujón ahí. Y luego siempre una pequeña rifa de una subasta para, igual, para recobrar fondos y que todos sean contentos con algún regalito. Ahí al regalito sí hay regalazos, o sea, hay de todo. ¿Os han donado algún regalazo o regalito? ¿Alguna, no sé, alguna empresa así conocida o menos conocida? Da igual, ¿todo es bueno? Sí, también los donantes suelen ser los mismos los regalitos. Nosotros tenemos proyectos con Fundación Real Madrid, y yo tengo la suerte, yo traje 15 años en Real Madrid, entonces siempre hay camisetas firmadas, balones firmados, entradas VIP cada partidos. Voy a intentar conseguir algo del ESTU, porque también tenemos mucha relación con la gente del ESTU, de la selección nacional, de fútbol, igual, a través de Jaime Ñano y Vicente Roski, que son grandes amigos, a ver si les engaño para que nos den algo. Siempre el restaurante El Lateral, por el secretario de ONG, que es uno de los propietarios. También hay siempre cenas. Tenemos también, hay un José Onieva, que es un escultor maravilloso, siempre, siempre en Tárgalas nos da una de esas esculturas para subastar. Y luego siempre, siempre metemos miel blanca del tigray, colo etíope, fulares etíopes, y esas cosas de etiopía. La verdad es que lo estoy diciendo, y ojo, hay que crear un día de cosas. Bueno, de verdad, es para, vamos, si alguien nos está escuchando y no va a la fiesta del miércoles, será porque no tenga tiempo, porque si no, o no pueda, claro, como puede ser el caso de otras personas. Los compromisos familiares o lo que sea. Bueno, pero tenemos fila cero, igual que se metan en el Facebook de Holistic Fisioterapia por África o en nuestra web, que es Holistic así con H y con una Y por ahí por medio. Si metes Fisioterapia por África en un buscador, en cualquier buscador, sale nuestra ONG. Que se metan ahí y si quieren colaborar con nosotros, aunque no vayan, lo pueden hacer a través de la fila cero. Pues nada, a través de esa fila cero, todos los que no puedan ir o no podamos ir, que no sabemos cómo tendremos ese día de liado. Por favor, por favor no me falte. Si podemos, iremos. Y si no, en algún momento nos pondremos cara personal. Y voz. Voz ya nos ponemos. Pero bueno, que ha sido un placer, Pablo y Anes, haber estado compartiendo estos minutos contigo. Si quieres animar a todos los oyentes. Sí. Pues nada, que primero, muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos estos minutos, que son, siempre digo que son, es muy, muy importante. Hay muy poca gente que tenga la generosidad de dejarnos, contar nuestras cosas y hacer ver que hay mucha gente necesitada que necesita ayuda. Yo creo que la sociedad está muy insensibilizada porque son tantas, tantas las necesidades que hay en este caso de información y vivimos muy cómodos aquí, la gente no se da cuenta. Y luego, pues nada, que estéis todos invitados se han venido en miércoles 2 de marzo a la sala del sol a partir de las 9 horas a nuestra noche monólogos y buen rollito y vais a ayudar a niños discapacitados en África y seguro, seguro que os lo vais a pasar muy, muy, muy bien. Estamos completamente seguros. Que vayan muy bien. Seguimos en contacto. Ya nos iréis contando todas las novedades, cómo ha ido a esa fiesta, cómo se ha volcado la gente, en fin, muchas más cosas otro día aquí en Operación Retorno. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias por todo. Un beso a guardar. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.